En este ejercicio de 2013 de septiembre, nos habla de una empresa que produce kilos de tomates. Entonces, de la lectura del enunciado de los ejercicios, sacamos la producción anual que han hecho, que son 420 de tomates, sacamos el ingreso total, 200.000 euros, y por lo tanto, a partir del ingreso total, ya sabiendo la producción, podemos reducir cuánto es el precio. Recuerda que el ingreso total es igual al precio por cantidad, sustituimos, 200.000 de ingreso total, 400.000 de cantidad producida, y de ahí sabemos ya que el precio son 50 céntimos el kilo. También nos dice que el coste fijo son 50.000 euros, y nos da el coste variable total, 120.000 euros. Y tendremos que reducir, por tanto, el coste variable unitario o coste unitario, que no hay más que dividir el coste variable entre la cantidad de producción. 120.000 dividido entre 400.000, nos da que el coste unitario es de 30 céntimos de euros el kilo. Cuando nos referimos al margen bruto, simplemente nos referimos a la magnitud que estamos utilizando en la fórmula, la diferencia entre el precio y el coste unitario. Por lo tanto, simplemente sustituimos los datos y tenemos que el margen bruto son 20 céntimos de euros por kilo. Ahora, simplemente utilizamos la fórmula del cálculo del punto muerto, sustituimos los valores recordando que el beneficio en el punto muerto es cero, y lo calculamos y nos sale un resultado de 250.000 kilos de tomates. En la letra B nos dice cuánto tendría que producir para obtener un beneficio de 50.000. Por lo tanto, en este caso, lo que va a ser la incógnita es la cantidad, pero no la cantidad de punto muerto, sino la cantidad que nos permite obtener un beneficio de 50.000. Por lo tanto, ahora el beneficio ya no será cero, sino que se lo sustituiremos por lo que nos dice el enunciado, que son 50.000 euros. Aplicamos la fórmula, lo calculamos, y tenemos que para obtener un beneficio de 50.000 euros tendría que producir 500.000 kilos de tomate. Aplicamos la fórmula, lo calculamos,